¡Llégale, colombo! ¡Llégale, colombo! ¡Llégale! ¡Corona ese jinete! ¡Corona ese jinete! ¡Se llama Álcaro de Tierra! ¡Él de los salvajes! ¡Él de los salvajes! ¡Llégale, colombo! ¡Llégale, colombo! ¡Llégale, colombo! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Entrada la bestia! ¡Entrada la bestia! ¡Se llama Álcaro de Tierra! ¡Llégale, colombo! ¡Llégale, lé! ¡Ya está en el soporte, muchachos! ¡Ahí está la polisamá, la estremeta corada! ¡Y con él, en el caro de pie! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quítaselo, quítaselo, quítaselo! ¡Es el trabajo de los bellacentes! ¡Agua al gorro, agua al gorro, agua al gorro! ¡Impresionante! ¡Pinche marrana, parada, bájate! ¡Échale un aplauso a los payachoques! ¡En el aplauso! ¡Aplauso para los payachoques! ¡Bueno! ¡Te pareces chingando los sombreros, güey! ¡Bueno!